Cada vez que dices, soy algo, estás ordenando a tu mente y a tu cuerpo un destino. Entonces, ¿cómo cambia la gente? Esperan una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida. Algo tiene que ir mal en su vida, donde se sientan tan incómodos que finalmente se determinen a cambiar. ¿Por qué pasa eso? Porque después del trauma o la crisis, no se sienten como ellos mismos. Pero mi mensaje es, ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento. O puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración.